El 12 de octubre de 1492 una expedición liderada por Cristóbal Colón llega a un continente desconocido que luego se llamaría América, dando así paso a la época moderna y también dando a nuevas teorías acerca del origen de nuestro mundo, pero lo que nadie sabe es que también se dio una evolución lingüística. Hola, soy Isabel. Soy de California, en los Estados Unidos. Ah, es muy increíble. Soy de USA, New York. ¿Dónde vas a visitar Ecuador? Mi visita es Ecuador. Ecuador es visitante. Wow, muy interesante. Sí, Ecuador es muy bonito. Sí, Ecuador es muy bonito. Ok, ¿estás jugando en Ecuador? Sí, en Ecuador y en este caso, en un mes. Oh, un mes. ¿Qué es eso? Disculpen, disculpen. ¿Dónde se encuentra el laboratorio de química? Ah, el laboratorio de química se encuentra en la parte de allá, cuando dirigen... Muchas gracias, amiga. Gracias. ¿Dónde se encuentra el laboratorio de química? Sí. Yo hablo inglés y español. ¿Dónde se encuentra Ecuador? Sí. Sí. Mi profundo de el trabajo changé en el zapato. Espera familias, no voy a McDonald's. ¡Espección y designación! No me digan que el trabajo del medio 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 medioNY. ¡Oh, es muy bien! Ok, vamos a ir con mi padre y mi amigo. Y les dijeron, ¡Bye! Bueno, papá, nos vamos. ¡Bye, papi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!